El gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, el alcalde de Valledupar, Melo Castro, y los Ministerios del Interior y Salud, revisan de manera conjunta la posibilidad de decretar toque de queda durante todo el fin de semana en Valledupar, como medida preventiva para frenar los contagios de COVID-19 que en las últimas semanas se han incrementado en esta capital. A través de mesas de trabajo permanentes, se analiza el comportamiento epidemiológico que indica que Valledupar, de la semana 11 a la 14, tiene una tasa de contagio de 334 que supera la media nacional con una positividad del 21.8% y una letalidad de 2.21%. Lo que buscamos es frenar la velocidad que hoy tiene el COVID-19 en Valledupar, y por eso junto al alcalde Melo Castro y el Gobierno Nacional se explora la alternativa de decretar toque de queda total durante este fin de semana, dijo el gobernador Monsalvo. Valledupar hoy tiene una ocupación de camas UCI del 87% que nos ubica en alerta roja, por eso de manera conjunta se analizan medidas más fuertes para evitar que se siga propagando el virus, explicó el alcalde Melo Castro. Monsalvo. Monsalvo.